Hola, hoy te voy a presentar los 15 personajes inmortales de los cómics. Uno de los superpoderes más codiciados es la inmortalidad. Si se elimina el factor del tiempo y las limitaciones de una vida normal, se puede alcanzar casi cualquier ambición. La vida eterna ha sido utilizado muchas veces por los guionistas de cómics que han visto sus muchas virtudes y también desventajas. A continuación se mencionará por fecha de aparición a 15 personajes de diversos cómics que lograron alcanzar el mayor de los anhelos, la inmortalidad. Pero no se mencionará entidades cósmicas como Galactus, razas superevolucionadas como los New Gods o deidades como el Panteón Olímpico, ya que ellos están en otro plano de existencia y para ellos la vida eterna no es un factor decisivo y a veces ni siquiera importante. 15. Solomon Grundy de TC Primera aparición All American Comics 61-1944 Origen de su inmortalidad Una maldición puesta sobre el pantano donde acabó su cadáver. Su cuerpo es sumamente poderoso y fuerte, aunque puede morir por ciertos ataques, pero siempre resucita, con lo que se vuelve más fuerte y pierde más humanidad. Nunca llega a ser invulnerable, pero sí más grande, fuerte y resistente. 14. Vandal Savage DC Primera aparición Green Lantern número 10-1944 Origen de su inmortalidad Se vio expuesto a la radiación de un extraño meteorito. Esa exposición causó que su mente evolucionara rápidamente y se volviera muy inteligente. Su cuerpo adquirió la capacidad de regenerar casi inmediatamente después de sufrir cualquier tipo de daño. La velocidad de la recuperación depende del grado de daño. 13. Wonder Man Marvel Primera aparición Avengers número 9-1964 Origen de su inmortalidad Resultado de un experimento con rayos iónicos Su cuerpo se transformó en un tipo de energía iónica que actúa de manera desconocida y le da a veces un aspecto humano, aunque técnicamente ya no es de carne y hueso. No posee órganos internos, esqueleto o fluidos Ha dejado de envejecer y no tiene ninguna necesidad física 12. High Evolutionary Marvel Primera aparición Thor número 134-1966 Origen de su inmortalidad Evolución autoinducida químicamente el uso de su armadura Logró una inteligencia superior con la que creó una armadura que lo mantiene vivo indefinidamente y lo protege de cualquier peligro, así como también le suministra oxígeno y la alimentación que su cuerpo necesita. Artificialmente más longevo, es capaz de vivir para siempre. 11. Gilgamesh, Columba Primera aparición, revista Dark Tagnac, 1969 Origen de su inmortalidad, le fue dada como recompensa por salvarle la vida a un marciano Su cuerpo simplemente dejó de deteriorarse Es virtualmente inmune al daño, al desgaste físico o a la fatiga No experimenta dolor, no necesita de sustento alguno como oxígeno, agua, alimentos o descanso Su mente es capaz de almacenar cantidades increíbles de información 10. Dr. Mist, DC Primera aparición, DC Comics Presents 46 1981 Origen de su inmortalidad Dotada de vida eterna místicamente en el pilar de la vida Su envejecimiento se detuvo y su cuerpo se volvió inmune a todo tipo de daño físico y químico Por lo que es invulnerable a las enfermedades y venenos Aunque algunos tipos de energías, sobre todo mágicas, demostraron que pueden causarle dolor e incluso daño Pero se cura instantáneamente 9. The King, Joy Kearney, DC Primera aparición, Justly Live of America, número 203, 1982 Origen de su inmortalidad, fue alcanzado por la explosión de una genebomba Miembro de la segunda encarnación de Roger Floresgang, obtuvo invulnerabilidad instantánea y dejó de envejecer Pero como estaba enfermo de cáncer durante la explosión, aún conserva los síntomas debilitantes de la enfermedad Y las drogas no tienen efecto en él 8. Lobo, DC Primera aparición, Omega Men, número 3, 1983 Origen de su inmortalidad Una terrible broma del destino Su cuerpo es residente de un alto grado de heridas e impactos, pero aún así puede resultar dañado Es capaz de regenerar su cuerpo completamente a partir de una simple célula de tejido Su cuerpo es resistente a un alto grado de heridas e impactos, pero aún así puede resultar dañado Es capaz de regenerar su cuerpo completamente a partir de una simple célula de tejido Y es considerado una persona no grata, tanto en el cielo como en el infierno 7. Apocalypse, Marvel Primera aparición, X-Factor, número 5, 1986 Origen de su inmortalidad Mutación genética incrementada con tecnología extraterrestre Considerado el mutante más antiguo y posiblemente el primero Su mutación le permite manipular las moléculas de su cuerpo para sanar de cualquier herida Anular cualquier veneno o enfermedad y fusionarse con la tecnología extraterrestre que lo volvió un ser único 6. Doctor Manhattan, DC Primera aparición, Watchmen, número 1, 1986 Origen de su inmortalidad El campo intrínseco de su cuerpo fue sustraído por un generador Su cuerpo está compuesto de un tipo desconocido de energía que puede manipular a nivel subatómico para reconstruirse a su voluntad El tipo parece haber dejado de avanzar para él y puede sentir su presencia en lugares donde estuvo y estará en el futuro 5. Mr. Sinister Marvel Primera aparición, Uncanny X-Men, número 221, 1984 Origen de su inmortalidad Evolucionado artificialmente por las máquinas de Apocalypse Es inmune al envejecimiento, las toxinas y las enfermedades Puede sobrevivir indefinidamente sin alimento, agua, oxígeno o descanso Al lograr un control total de su cuerpo a nivel celular, puede sanar y reconstruir el tejido dañado en cuestión de segundos solo con pensarlo 4. Mr. Inmortal Marvel Primera aparición, West Coast Avenger, número 46, 1989 Origen de su inmortalidad Su madre logró que un emisario de la muerte lo protegiera siempre Su alma está atada indefinidamente a su cuerpo, que ha ganado una increíble capacidad de resucitar en 10 minutos después de morir Incluso si llegara a ser desintegrado También posee un factor curativo acelerado que lo sana de heridas no mortales y lo hace más longevo 3. Cazador, la hurraca Primera aparición, El Cazador de Aventuras, número 1, 1992 Origen de su inmortalidad Una maldición de una tribu aborigen La inmortalidad del cazador fue un castigo por sus crímenes Su cuerpo es habitado por los espíritus del monte que permite que sufran daños, sienta dolor y se intoxique Pero no que envejezca o muera, así que puede llegar a sanar de cualquier herida pero como alguien normal 2. El Hijo de Faraón, Columba, primera aparición, Nipur Magnum, todo color, número 81, 1993 Origen de su inmortalidad, exposición a la peste de luz Se sugiere que fue un meteorito Tiene la fuerza, rapidez, el vigor y los sentidos de 20 hombres Su cuerpo sufre daños y si está en completa oscuridad puede morir y descomponerse Pero si le alcanza la luz del sol cura sus heridas y lo resucita Sufre de hambre ya que su cuerpo estuvo muerto por varias décadas sin alimentarse 1. Dan, Avatar Press, primera aparición, Dan de un armable, número 1, 2012 Origen de su inmortalidad, desconocido, el coming fue cancelado antes de revelarlo Dan es prácticamente invulnerable a todo tipo de daño físico, químico y virósico Su cuerpo no sufre de deterioro ni envejece Pero es capaz de experimentar cierto grado de dolor o molestia Como también sentir hambre, sueño y la necesidad de asearse Ahora que has visto este top, dime, ¿conocías alguno de estos personajes? ¿O qué otro personaje inmortal agregarías a la lista? Si te ha gustado mi video, regálame un like Suscríbete si te gusta mi contenido Compártelo y nos vemos hasta el próximo video Adiós Si te interesan los tutoriales sobre informática Te invito a que visites Multiplay, mi canal secundario En el cual estoy subiendo tutoriales de informática que seguro te gustarán O también visita Revienta el Planeta Otro canal en el cual te da información acerca de informática No olvides visitar mi página de Facebook, dale play Ahí es donde estaré publicando mis videos más recientes Y noticias a otros videos que pronto subí ¡Gracias!